Conéctese con nosotros a través de las redes sociales arroba TN23 Noticias. Nos vamos a información desde la provincia y preste mucha atención a la siguiente nota. Para la mayoría de madres hoy es un día especial, es su día. Sin embargo, a continuación le presentamos un caso muy diferente porque en Jutiapa una mujer junto a su hijo fueron capturados por portar arma de fuego de forma ilegal. La aprehensión de esta madre y su hijo se hizo efectiva en la aldea Las Lajas, Santa Catarina Mita, Jutiapa. Los capturados fueron identificados como Jaime de Jesús Agastume Aguirre, de 20 años, y Zulimarilú Aguirre Alarcón, de 36. Según agentes de la Policía Nacional Civil, Aguirre Alarcón portaba un arma de manera ilegal, mientras su hijo conducía bajo efectos de licor. Lo más grave del caso es que a estas dos personas los acompañaban dos niñas de aproximadamente 9 y 10 años. Los detenidos fueron trasladados al juzgado correspondiente para aclarar su situación legal. ¡Gracias! ¡Gracias!